Vimos al inicio del programa, imágenes, ad víncula, llegó a nuestro país y obviamente tiene que concentrarse, pero estos son los previos que él hace a manera de despedida. Vamos a verlos, señor director. A la devolución, Douglas Costa Larco dio rebote, ¡Penigol! Estamos penultos en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. Este jueves, la selección se juega un partido de vida o muerte frente a un rival directo, Venezuela. Sin embargo, a Luis Bloqueo Advíncula, al parecer le importan tres pepinos la ilusión de 30 millones de peruanos. ¡Chaca, chaca, 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 Y hasta el capi Claudio Pizarro Pero un nuevo pelotero Aparece en nuestro radar Luis Advíncula Convocado por Gareca Y posible titular Este jueves ante el avionotinto En vez de descansar en su cama Como un profesional Y bien llegó a Lima Procedente de Argentina Decidió irse de juerga El último sábado A una conocida disco de Punta Negra El moreno estaba pálido Y miraba a todos lados La conciencia lo estaba traicionando Lo cierto es que Advíncula Estaba un poco ofuscado Toma de su botella Para pasar el trago amargo El popular bloqueo No dejaba de reírse Junto a su pata Gareca debió bloquear Estas saliditas No dándoles libre Un fin de semana Cuando lo que se necesita Es trabajo Descanso Y concentración Selección peruana Ricardo Gareca Exige disciplina A los convocados La blanque roja El tigre dio libre A los seleccionados Y les pidió mantener Una conducta intachable Con los antecedentes De nuestros jugadorazos ¿Cómo se le ocurre Al técnico de la bicolor Darle feriado El sábado y domingo Y con una Conciencia única Les pide disciplina Y comportamiento Intachable Para pasar piola El pelotero Si bien no parece Que haya estado Bebiendo licor Su amigote Se liquidaba En vaso whisquero Un patita Se le acerca Al jugador Y le habla Al oído Le estará advirtiendo Que nuestros cuervos Estaban cerca Querrá un autógrafo O le estará recriminando Su falta de compromiso Con la selección Lo cierto es que así No hay ingenio Subtitulado por Jnkoil Regresando a la juerga del moreno en el sur, chico Una fanática se le acerca a Ecuador para pedirle una fotito Al parecer, Lucho se niega Para no dejar pruebas del delito Al víncula le estará explicando que no puede tomarse un selfie Porque supuestamente tendría que estar haciendo la tutumeme en su casa Y con una conciencia única Bloqueo advíncula posteos de mensaje en su face Para vendernos el cuento de su supuesto compromiso con la selección Gracias a Dios por darme una vez más la oportunidad De defender a mi país Un orgullo Eso debió pensarlo Antes de abandonar la disco a las 5 y 46 de la mañana Sí, cuando los gallos cantaban Y los aguateros salían a trabajar El lateral derecho de nuestra selección se iba de la disco Junto a sus amigotes, Bloqueo se va del local nocturno Definitivamente a Luis Advíncula poco o nada le importó que la bicolor esté colero en las clasificatorias Mucho menos le interesó el partido de este jueves frente a Venezuela Y es que algunos jugadorazos peruanos Son campeones mundiales de la juerga No del profesionalismo Después de todo esto no hay nada mejor África, África son mis raíces Varios de los países Quise y no dice que yo no